Hola fibromigas del mundo y hoy con el reto de Dura. Hoy me muevo por todas aquellas mujeres que como yo sufrimos de dolor crónico y para todas aquellas que hoy día están sentadas o acostadas porque el dolor es inmenso. Para todas voy a hacer el reto del puertorriqueño Daddy Yankee. Dura, que suene esa música. Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 Dura. Queda Dura más arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita te fuiste de nivel Dura. Mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo con mi piel Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, Dura, Dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, me trepa mi brazo, caile Es el perfume, se siente en el aire Algo como Argentina, tú me trae los unos aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arrastré en mi cama y me pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 Dura. Queda Dura más arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita te fuiste de nivel Dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dime lo que quieres, Dura, 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 Dura. Me ayuda como jueves de Ram, Pam, Pam Mi mente me alquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy Pam, Pam, Pam Mi receta no se está pa' comerte bien Me gusta como jueves de Ram, Pam, mi mente me alquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy Pam, Pam Belleza redunda, la otra palabra para pasar tú y bajas dinero, si te re vamadarle la envidia a que se calle Saluda a, tal a la nena cómo paraliza la calle D Jame el número perfecto y vuelve a estar ahí Hoy tienes el toque, Toque, Toque esta Parece una estrella formándole por esco Que tienes el toque, toque, Toque Dice ques en va cuando subes una foto ¿Cuándo una mebe? I don't care him yet. Don't care to that, Jeans.